Como una flor, con tanto amor, me diste tú, se marechitó Me marcho hoy, yo sé prever, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Manos arriba a todo el mundo Llorar Y nos vamos Hasta Miami Y sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin ti no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como una flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, se marechitó Me marcho hoy, hoy, yo sé prever, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor, cuando aquí no escribas mi corazón No sé si pueda volver a amar, sé si pueda volver a amar, me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Gracias, muy gracias Esta anécdota me encanta Fíjate que como un dato curioso se cuenta que Selena llegó a esta entrega de premio lo nuestro